¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Un frasco? Usted es un extraterrestre. Como el frasco tiene todos mis datos, no se equivocaría. ¿Dónde está? Juro, Robles, que no sé dónde está. ¿Qué mira, Pérez? Necesito un frasco. El parador está cerrado. ¿Y a dónde puedo ir? ¿Hay baño? No hay baño. ¡Háganlo, Yuyo! El parador está cerrado. 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 Gracias.